¡Hola amigos! Hoy voy a hacer una corvina al horno. Como veréis es un pescado muy fresco, bastante bueno y medianamente de precio, moderado de precio. Os explico cómo lo hago yo. Mira, yo corto como 4 patatas o así en rodajitas no muy gordas, le he echado media cebolla, sal, aceite y un poquito de vino blanco. Y lo meto en el microondas para que se vaya haciendo un cuarto de hora. Lo meto en el microondas, lo tapo con la tapadera de microondas, que si tenéis de esto de pires de este con tapadera, mejor, porque se hace mejor. Lo meto un cuarto de hora. Ahora, entonces las patatas y la cebolla se quedan a medio hacer. Cuando están ya terminadas, las junto con la corvina, con el pescado, las pongo por aquí alrededor. Y entonces, como el pescado necesita muy poco tiempo en el horno, porque el pescado se hace enseguida, hombre, no es lo mismo esta corvina grande que una dorada más pequeñita o una alumina más pequeñita, necesita menos tiempo, ¿no? Pero vamos, que el pescado se hace muy rápido. Entonces, yo lo pongo aquí en el horno, arriba en el grill. O sea, en la banda de arriba, lo más arriba del todo, lo pongo solamente con el grill, a máxima potencia. El grill, sin aire. Y entonces, se hace muy bien, se hace rápidamente, no mancha casi el horno y se han sacado las patatas del microondas. Están a medio hacer, como os he dicho. De mientras, he metido un poquitín la corvina al horno, porque es bastante grande. Y otras veces lo meto todo junto, pero porque son doradas o rubinas que son más pequeñitas. Al ser más gorda, la he metido un ratito antes. Ahora he sacado las patatas del microondas, he sacado la corvina del horno, que está un poquitín hecha. Y ahora está todo a medio hacer. Lo meto arriba al grill, a máxima potencia. Ahí, a máxima potencia. Y lo dejo, pues, ¿cómo os voy a decir? No, yo qué sé. Un cortador a 20 minutos. Eso vosotros mismos lo veis cuando está hecho. No os puedo decir exacto, porque es lo que os he dicho antes. Igual una dorada que es más pequeñita, pues en un momento está hecha. Esta es un poquito lo miráis. Y cuando veáis que está hecha, no necesita el pescado. Ya sabéis que no necesita mucho, que se queda algo seco. En tal de que esté hecho, justo, justo, suficiente. Y luego cuando lo saquemos, le echamos un refrito, que le vamos a hacer con ajos, un poquito de perejil, un poquito de vinagre y unas gambitas. Le hacemos ese refrito y se lo echamos por encima. La corvina está ya a punto de terminar. Y estamos haciendo los ajos. Mira, freímos los ajos. Y las gambas. Y cuando están fritos, luego le echamos a última hora el perejil y un poquito de vinagre. Y ahora, mientras se hace, vamos a sacar la corvina, que ya está hecha. Hemos tenido como 20 minutos o así. Esto para una noche de estas de Navidad, una cenita, pues sana y ligera. Y encima se hace muy rápido. Los ojitos y las gambas ya está, ¿lo veis? Ya está. La hora que echamos al perejil, bueno, vamos a apagar el fuego, porque ahora esto suele saltar un poquitín. Ya tenemos que apartar rápidamente. Y el vinagre. ¿No veis? Está revuelto. Pues está buenísimo. Este recipiente para echarle a la corvina por encima. ¿Veis? Una cena estupenda. Para noche vieja o para Navidad. A ver si queréis echarle un poquitín menos de aceite. Yo, por ejemplo, es que le he echado muy poquitín. Para que se haga muy poco aceite. Y luego, como es tan grande, pues luego se consume también. Entonces, la corvina asada ya está terminada. Espero que os guste. Y feliz Navidad a todos, con mucho cariño. Y hasta la próxima.